Bienvenido a Yolo Camotes, videos de temas de interés general. Maximiliano de Habsburgo nació en Viena Austria en 1832 y murió fusilado en la ciudad de Querétaro en 1867. Él sería emperador de México de 1864 a 1867. Todos conocemos de una u otra forma quién fue. La historia oficial lo pinta como un invasor extranjero, mientras que el movimiento monárquico lo dibuja como una figura casi perfecta. Pero, ¿en realidad quién fue Maximiliano? ¿Cuáles eran sus pensamientos más profundos o filosofía de vida? En el archivo mexicano del emperador Maximiliano que aún se conserva en la ciudad de Viena, Austria, existe una pequeña libreta, bastante desgastada por el uso y el paso del tiempo. Dentro de ella hay también otro pequeño trozo de papel, el cual fue tan importante para Maximiliano que lo llevó consigo aún hasta el día de su muerte. Hoy deseo hablarles un poco sobre este enigmático pedazo de papel, y que podríamos con seguridad afirmar fue uno de los más importantes en la vida del emperador. Un pedazo de papel del que poco se habla en ambos lados del debate monarquista y republicano, pero el cual es un mensaje que hoy, a más de 150 años de distancia, aún nos habla, y del cual podemos aprender. Es por eso que Yolo Camotes tiene el gran placer de traerles el día de hoy, el diario secreto de Maximiliano, una filosofía de vida. El 19 de junio de 1867, Maximiliano de México vería por última vez el sol. El emperador de la dinastía Habsburgo había sido condenado a muerte por los liberales, cuyas leyes de reforma juaristas, las cuales tenían por objetivo separar a la iglesia del estado, irónicamente Maximiliano mantuvo vigentes. La guerra de las siete semanas impediría al emperador Francisco José enviar apoyo militar a su hermano. Por otro lado, la victoria de Otto von Bismarck obligaría a Napoleón III a retirar las tropas de México para disponer de sus hombres frente a la amenaza del canciller. Y aunque las monarquías europeas suplicaron por su vida, el Benemérito de las Américas, título por cierto dado no por el pueblo de México, sino por una asociación política extranjera, Benito Juárez, no retiró la orden de fusilamiento. Esto de acuerdo no solo por el Benemérito, sino por nuestro vecino país del norte que no deseaba una monarquía en México. El emperador después de ser fusilado y al inspeccionar el chaleco de su cuerpo, se encontró una pequeña libreta, con anotaciones personales del mismo emperador, pensamientos muy íntimos, algunos dirigidos hacia su esposa y otros hacia sus amigos, observaciones personales y otras cosas más que el emperador consideraba importantes. Un pequeño diario muy íntimo y personal. Dentro de este diario estaba escrito con su puño y letra en una hoja de papel, que obviamente se veía desgastada por su constante uso, 27 líneas. Un ideario personal al que el emperador intentó cernirse, y al cual constantemente sacaba de su bolsillo para leerlo y enseguida colocarlo en la libreta. Un ideario del que poco se habla, y que quizá nos arroje un poco más de luz sobre esta figura, que por breves momentos soñó con un México muy distinto de aquel que fuerzas externas más tarde moldearon. Su ideario contenía las siguientes líneas. Número 1. El espíritu debe dominar al cuerpo. Número 2. No se debe mentir nunca, ni aún por necesidad o vanidad. Número 3. Ser afable con todo el mundo. Número 4. Justicia. Justicia con todo y para todos. Número 5. No hablaré nunca mal de nadie. Número 6. No blasfemaré jamás, ni diré palabras gruesas. Número 7. Pensaré antes de hablar. Número 8. No seré ingenioso a costa de nadie, pues eso lastima. Número 9. Las supersticiones son fruto del miedo y la debilidad. Número 10. No se debe bromear con los subordinados. Número 11. Hay que ser fino y atento con quienes nos rodean. Número 12. Si se tiene la razón, imponerla con energía. Número 13. Jamás se debe hacer burla de la autoridad o de la religión. Número 14. Nunca entusiasmo, siempre moderación. Número 15. Escucha a todos. Confía en pocos. Número 16. No te dejes llevar por la primera impresión. Número 17. No te quejes de nada. Mostrarás ser débil. Número 18. Distribuye bien tu tiempo. Número 19. Antes que juzgar las faltas a ajenas, piensa en las propias. Número 20. Mide las consecuencias de cada acción que emprendas. Número 21. Busca la soledad para pensar. Número 22. Take it coolly. Esta frase la escribo en inglés, y lo cual significaría toma las cosas fríamente. Número 23. A todo le llega su tiempo. Número 24. Nada dura para siempre. Número 25. Si no tienes nada mejor que hacer, cállate. Número 26. Haz dos horas de ejercicio al día. Número 27. Estando indispuesto, es decir enfermo, aislarse del mundo en absoluto. Los puntos anteriores fueron los dogmas con los que el emperador Maximiliano vivió, o por lo menos, intentó vivir su vida. Maximiliano sabía que un verdadero líder gobierna en soledad, y por ello nos invitaba a buscar la soledad para poder reflexionar. También nos invitaba a escuchar más y hablar menos. Estas palabras fueron un espejo de su vida. Un líder idealista para lo cual nuestro país no estaba listo. Incluso hoy en día sería difícil tener un líder como tal. En el poco tiempo que reinó, intentó convertir sus ideales sociales en hechos. Se hizo énfasis en el rescate de la cultura, mientras su esposa, la emperatriz Jarlota, recababa fondos para la beneficencia. Durante su reinado, abolió el trabajo de los menores, restringió las horas laborales, restauró la propiedad común, prohibió el castigo físico y olvidó cada una de las deudas del campesinado que superasen los 10 pesos. A diferencia de los conservadores, Maximiliano buscaba proteger los derechos sociales. Su política fue un reflejo de un amor sincero por su patria adoptiva y su gente. Fue un emperador idealista y justiciero. Demasiado liberal para los conservadores y demasiado conservador para los liberales. Haciendo a un lado el debate sobre su persona, estos consejos de cómo vivir la vida son universales y tienen validez en cualquier tiempo. Tantos ciudadanos de a pie, como políticos, militares o hasta incluso asociaciones religiosas, tan corrompidas interiormente en este siglo y gran parte del anterior, no estarían mal que intentáramos imitar. En esta época, en la que parece que expresarse con palabras adicionantes se cataloga como signo de intelectualidad, en donde la traición, la mentira, el deshonor, los vicios y las falsas promesas de bienestar parecen ser virtudes para triunfar en este mundo, las frases anteriormente mencionadas nos hablan de una alta calidad moral y humana a la que todos podríamos aspirar. Nos quejamos de nuestros políticos, de la sociedad, de la inseguridad, de que se han perdido valores como la integridad, la honestidad y el respeto, pero olvidamos que nosotros mismos somos responsables por nuestros propios actos, así como guías en aquellos de nuestros hijos. Muchos a veces me han criticado, y no espero que sea menos en esta cápsula, al ensalzar o por lo menos poner en buen nombre la figura de Maximiliano de Habsburgo, tan criticada por casi todos los gobiernos, catalogándome en ocasiones de conservador, en otras de liberal, pues al parecer los críticos no se ponen de acuerdo entre sí mismos. Muchos ya lo saben, otros quizá no. Personalmente no estoy a favor de ninguna ideología, ni de ningún partido. Cuando hay que aplaudir, se aplaude, y cuando haya que señalar, se señala. Y en esto caben también mis propios errores, los cuales son muchos. Pero siempre he estado, y estaré a favor, de aquellos que aman en verdad a México, a su gente, y que sinceramente buscan su bienestar, sin importar su lugar de nacimiento, ideología, color de piel, o forma de vida. Pues quien ama a México será también mi hermano. Hagamos estas frases nuestras e inculquémoslas a nuestros hijos. Pongámoslas en práctica en nuestra vida diaria. Aún si estas provienen de una época ya distante, pues sus saltos ideales no tienen fecha de caducidad. Y aunque yo también sea catalogado como idealista, está bien. Prefiero ser optimista hasta el último aliento. Pues aunque el México de hoy no es el que crearon nuestros padres de la patria, y estoy consciente de que aún no alcanzamos ese destino que ellos trazaron, también sé de todo corazón que algún día alcanzaremos al verdadero México, al que debe ser. Gracias. 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 Gracias.